Todos los chicos que están trabajando en la municipalidad, que están en negro, los mil, como te digo, los mil clases, 300 personas que están en negro en la municipalidad, todos son beneficiarios, o sea, pueden acoger al beneficio de los 10.000 pesos. Así que, mira, esta mañana hablé con el coronador, y nos ha pedido que armemos un centro de cómputo para ayudar a ANSES a hacer la carga de datos, porque hay mucha gente que no sabe o que no puede cargar los datos, entonces hemos hecho un centro de cómputo nosotros en el municipio, que ya está trabajando, Dani. Muy bien. Que se va a manejar de forma online, o sea, no hace falta que la gente vaya y se agolpe en el municipio, sino que va a llegar el mensaje de WhatsApp con todos los datos de la persona, y la gente en la municipalidad va a ir haciendo la carga de toda esa gente. O sea que ustedes, como ya tienen un número telefónico de la gente que está trabajando, le van a mandar a ustedes, que le manden los datos y ustedes los cargan, ¿así es? Totalmente, así va a ser, Dani, así va a ser. Qué bien, qué bien, muy bien, muy bien. Están los días repartidos, Dani, o sea, la terminación 0 y 1, empiezan el 27, 2 y 3, 28, 3 y 4, 4 y 5, perdón, este, 29. El domingo, el domingo. Claro. ¿Y termina el martes? Termina el martes, el martes termina con 8 y 9, tal cual.